Muy, pero muy buenas noches, estamos aquí en los restaurantes La Terraza. Hoy es una noche lindísima, una noche bella. Gracias infinitas a Dios, Marcela está en cumpleaños, no va a estar con nosotros, pero sí está DJ Mario Marito. Eso verdito, aquí en La Terraza, poniéndole sabroso, ya casi se viene el concurso. Así es, Marito, y como siempre vamos a empezar con una piecita, como siempre lo hacemos, para que la gente se emocione, y después de eso venimos con nuestros cantantes de karaoke, buscando la estrella en La Terraza, ya este año, Mario, ya viene, siempre vienen los 200, 250, 250 mil colones, y recordarles, aparte de eso, mis amigos que están hoy aquí con nosotros, que el día 7 de diciembre, la otra semana, 9, 7 de diciembre, tenemos la final del mes de noviembre, donde tenemos premios de 30, 20 y 10 mil colones, y esos tres van a las semifinales, y a la gran final, para ver quién se lleva, son grandes premios, de que todo el año hemos estado anunciando y trabajando, para buscar esas grandes voces, de más restaurante La Terraza. Vamos a cantarles una cancioncita, no se vaya que esto empieza, no se vaya que esto calienta, vamos a cantar una pieza bien bonita, Mario, vamos a empezar, vamos a empezar con algo bien, bien bonito, vamos a cantar una pieza lindísima, que se llama Nietzsche, sin sentimientos, vamos a empezar con esto, con esto iniciamos, y después vienen los cantantes de karaoke, vamos a tener una noche pretórica, de canto, linda, ¿cuántos concursantes tenemos Francisco? En este momento hay cuatro concursantes, vamos a ver cuántos no se animan, cuántos más dicen presente al concurso, vamos. ¡Váyanos, papi! ¡Váyanos, papi! Quería, que te quería, y que sin ti todo lo pertenía, pero no me estoy esperando para ir, por decir que sí, tampoco si te resulta decir que no, pero sí, noится, pero sí, y tú no me dejas separar, porque vuelve a estar para meterme en mis pensamientos, Al amarte una poca fe que me queda para vivir Y es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de la persona Tú no sabes eso, para qué sirve eso, tú no sabes querer Siempre diciendo que sí, con tu forma de ser, diciéndome que no Sé que hay una cara para mí, sé que hay otra para no ser más Porque vuelven a tener mis pensamientos, al amarte una poca fe que me queda para vivir Y es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de la persona Tú no sabes eso, para qué sirve eso, tú no sabes querer Cuando el viejo, con su mando blanco, su pinta y cabello, y si es cabello medio Y en los años, que no a mí me engaño, no deja sin pie Estoy pensando, que cada vez me ha dejado el mar, pero mi corazón Y es que tú no sabes para mí, sé que no, no deja sin pie Estoy pensando, que tú no sabes querer Tú me engaño, tú me sentias between, tú me tienes con tu間, cuando te das Y yo te lo llamo, no, 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 no. Pero mi corazón, dice que no, dice que no Oh, 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 oh Síguenos pensando, mamá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pero mi corazón, dice que no, dice que no Oh, 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 oh De paso a la viché en Colombia ¡Gracias!